Música Para acabar de vengarme Según mi punto de vista Se le hace el que es mi compadre Voy a buscarle a su rancho Para partirle a su madre Habrá muchas despedidas Pero como está ninguna Una, dos, tres, cuatro, cinco A los tíos, allí, me hubieron diez hombres Por esos mismos motivos Fuente de la tierra, nada Tú que lo viste pasar Recuerda el escalamerto Nunca se podrá olvidar Yo por mi paz te aseguro Y a todas horas de bolsito Estoy pensando en ti Mi corazón me distrajo Ya no sé de mí Eres la estrella de calma Y en mi herdera Sentido y suena la primera Ahora comprendo que el amor Es algo muy bonito Siento mariposas ¡Aguia de mariposa! 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 Suelte, suelte, baja y a veces te lo das ¡Gracias!